bueno bienvenidos a este vídeo como han estado me alegra volverlos a ver por este lado bueno lo que vinimos vamos entonces vamos a cambiar el pin de carga de este computador vamos desde luego pues a reemplazar uno que está dañado que no carga bien por uno nuevo porque pues ya nos reconoce cuando ponemos el cargador y si se observa internamente se alcanzan a ver unas láminas despegadas en ese pin de carga bueno entonces hay que hacer lo esencial desarmar el computador vamos quitando el teclado carcasa ustedes destapan su computador de acuerdo pues a los tornillos que tengan que te si pueden ya una vez quiten la carcasa ubiquen pues el pin de carga y si pueden quiten la board la tarjeta madre en mi caso no la puede quitar por completo y pues sencillamente con levantarla acá en la esquina fue suficiente para sacar el pin se cambia pues se mira el pin nuevo el pin de carga nuevo y se le dan los cables la figura del cable que necesite este pin pues generalmente bien asegurado con los tornillos lo van a quitar y aquí en la bisagra es un poco duro para quitarlo pero pues moviendo la pantalla abren la bisagra y ya pueden quitar el pin de carga viejo para poder instalar el nuevo listo entonces ahí vemos como fue que lo quite se quitó bastante fácil y se introduce el nuevo ahí en la misma posición verifiquen la referencia del pin de carga antes de comprarlo estén seguros de que sea el de la referencia del computador y una vez estemos pues ya instalando lo volvemos a asegurar verifiquen la posición de los cables que queden como estaban dando las curvas que corresponden para que no vayan a quedar mordidos listo volvemos a acomodar la placa base luego la carcasa si quieren pueden probar antes de poner los tornillos ahí podemos ver que quedó instalado este computador ha sufrido golpes y pueden ver la carcasa totalmente desgastada aquí hay que hacer algún remiendo también para poder reparar esa carcasa bueno hacemos la prueba y vemos que ya ahora sí reconoce si conecta bien el cargador y quitando el flash pueden ver que alumbra el indicador led entonces se hace la prueba se enciende el computador y se verifica que efectivamente quedó bien instalado el pin de carga al poder ver que está el cargador encendido bueno una vez se pone la batería se vuelve a hacer otra prueba y ahí podemos ver que cambia inclusive el led de color porque ya está cargando la batería y nuevamente pues vemos en el sistema operativo que ya sale el rayito de carga ahí abajo donde sale la hora de nuestro computador aquí se hizo un remiendo con cinta aislante entonces ahí podemos ver que está cargando bien la batería y que la instalación del pin de carga ha sido todo un éxito un proceso muy simple pero que requiere mucha atención y mucho cuidado para manipular todos los componentes y destapar nuestro computador espero que este tutorial corto le haya servido no olvides regalarme un me gusta suscribirte y muchas gracias por apoyar mi canal nos vemos en un próximo tutorial estoy intentando volver a retomar mis vídeos en el corto tiempo que tengo si quieres apoyarme pues ahí en mi canal encontrarás mis cuentas para que puedas dar una manito gracias